Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansa ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salto Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, que va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Balanzar la mano dura Moreno, ven a mi lado, que va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Seis ya moreno, lo irás, ven pa' lanzar futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver este futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.